Aquí comienza el show de los sinónimos Amigas y amigos del Tren de la Tarde, llegó el momento de enriquecer nuestro vocabulario gracias a la colaboración de importantes personajes de la vida nacional Hoy nos acompañan el presidente Juan Manuel Santos y el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo Presidente Juan Manuel Santos, bienvenido Javier, ¿cómo les ha ido? Muy bien, señor presidente, muchas gracias Senador Jorge Robledo, bienvenido Muchas gracias por su llamado, un saludo a sus oyentes Hombre, con mucho gusto y rápidamente comenzamos el show de los sinónimos Presidente Juan Manuel Santos, usted le tiene que decir tres palabras al senador Robledo Y él tendrá que entregarle un sinónimo para cada una de ellas Las respuestas serán evaluadas por nuestra supercomputadora Terminator HP Así es Javier, yo les indicaré si la palabra es efectivamente un sinónimo Muy bien, primera palabra presidente Santos Colombia Senador Robledo, un sinónimo Corrupción Sinónimo correcto Siguiente palabra presidente Santos Fariseo ¿Su respuesta senador Robledo? El Congreso Respuesta aceptada Y la última palabra presidente Juan Manuel Santos Pesadilla ¿Y el sinónimo senador Robledo? Santistas y orimistas Sinónimo correcto Muy bien, ahora usted senador Jorge Robledo le dirá tres palabras al presidente Juan Manuel Santos Y él tendrá que entregarle un sinónimo para cada una de ellas Primera palabra senador Robledo Desastre ¿Presidente Santos un sinónimo? Gustavo Petro Sinónimo correcto Siguiente palabra senador Robledo Pocho hermoso ¿Su respuesta señor presidente? El TLC Respuesta aceptada Y la última palabra senador Robledo Los senadores ¿Y el sinónimo presidente Santos? Gente loca Sinónimo correcto Maravilloso y de esta manera amables oyentes hemos aprendido nuevas palabras para enriquecer nuestro vocabulario Así es, palabras nuevas y muy útiles Así es Terminator HP Hasta la próxima amables oyentes Nos vemos en una próxima ocasión en el show de los sinónimos Reáspero ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video